Continuamos, continuamos, amigos de la Octava Sports. Parece que tenemos ya, ahora sí, bien enlazado. Nos escucha un poco lejos el buen Phantom, pero ahí anda, como siempre, con sus fantasmagóricas, que hoy, por cierto, tremenda columna, ¿no? La que publica Luis Castillo, el buen Nacho, el fantasma. ¡Ahí estás, mi querido Nacho! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Espero que todo bien de salud, mi querido Nacho. ¡No, pues! Que se nos está jugando una vez más los... Ya te escuchábamos, Nacho, y parece que en el corto... ¿No estará Guillermo moviendo el cable para que no hable Nacho? Ahí te escuchamos, Nacho. Ahí está. Listo. Ahí está, mi Nacho. Oye, de nuevo, rápidamente, un abrazo, en verdad, gigantesco. Y esperemos que estés muy bien, mi querido Nacho, ya de salud. Y, caray, por el tema que publicaste en Récord, bravo de Bravolandia, como dices, mi querido Nacho. A ver si ya me escuchan. Sí, ya me escuchamos. Sí, ya me escuchamos. Yo puedo hacer las secuelas del COVID, me mutean, entonces, a lo mejor por eso no me escuchan. Y parezco ventriluco. Qué gusto saludarlos, saberlos bien. Bien, ya estar aquí con ustedes es un verdadero privilegio. Qué bueno. Totalmente, Nacho. Qué bueno que ya estás. Muchísimo gusto. Te queremos mucho, Nacho. Qué bueno estar recuperando ya, Nacho. Oye, platícanos un poco, Nacho, de la publicación del día de hoy. O sea, se sabe de lo de Billy. Y es un modus operandi que sigue desnudando, caray, lo que realmente se vivió durante tantos años con el tema de Cruz Azul, Nacho. Pues es una historia que conoce muy bien Carlos, que la ha trabajado mucho tiempo. Quizá no las nuevas evidencias, pero es algo que Carlos ha denunciado desde hace muchísimos años, que conocemos también desde hace muchos años. Y que a medida que, donde finalmente empiezan a poder hacer auditorías, donde la familia, que era una monarquía y que hizo una monarquía de una cooperativa, la familia Álvarez, ya no puede ocultar ciertas cosas. Bueno, pues se empiezan a encontrar un desfalco de dimensiones impresionantes. Son 43 mil millones de pesos de lo que hablan los auditores en este desfalco, en la gestión de Álvarez Cuevas, tanto en la cooperativa como en el equipo. De esos 43 mil millones de dólares que son más de 190 millones de euros, un dinero que alcanza para comprar a todos los equipos de la Liga, la América, el Monterrey, a Tigres, a todos. Y que además le sobraría dinero, pues esa es la cantidad de desfalco que ha cometido el Cruz Azul en una cooperativa que lo utilizaban como caja chica. Había una simulación de una estafa maestra, me cuentan los auditores, y dicen es que todo, le mandaban cartas a Billy y decían necesito 100 toneladas, necesito 200 toneladas. Y así municipios, estados, policía federal, ejército, todos le pedían toneladas de cemento a Billy y Álvaro, le pedían balones, le pedían uniformes, le pedían hasta pinturas. Y bueno, la donación, él firmaba todas las donaciones, el problema es que no eran donaciones. Estos aparecían con distribuidores en el sureste de la República Mexicana y donde aparece su yerno, el esposo de Rosalinda, su hija, y de otra persona que fue mucho tiempo su secretario particular. Estamos hablando de un desfalco de proporciones inimaginables. Del equipo se habla de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos de desfalco en 20 años. La verdad, es una vergüenza, es una vergüenza porque se trata de una cooperativa donde supuestamente todos los recursos y las ganancias deberían ir para los trabajadores, para los socios, en fin, pero hay una porquería inmensa. Oye, Fanto, mencionas hoy en tu columna un nombre, Osorio Chong. Sí, el hermano de Osorio Chong está muy relacionado, porque estaba relacionado con el transporte. Es Eduardo Osorio Chong y que está metido en muchísimas anomalías referentes al transporte de cemento, a toda la logística que se empleaba en la cooperativa, en sus diferentes, en Aguascalientes, en Lagunas Oaxaca, en Cruz Azul Hidalgo, y tenían prácticamente un cacicazgo. Te puedo decir que está muy involucrado, muy, muy, muy involucrado el hermano de Osorio Chong, que nos extrañase. A final de cuentas, su hermano y él se pintan solos para cometer un montón de tropelías. Nada más que uno es senador y ha sido gobernador y ha tenido fuero y por eso no ha sido pillado. Pero su hermano seguramente no la va a pasar tan bien, porque hay muchas evidencias en su contra. Aparecen nombres de muchos gobernadores. Aparece ahí una carta. De verdad te da risa, porque es una carta apócrifa, donde simula la firma del que fuera secretario particular de Enrique Peña Nieto, solicitándole el nombramiento de un agente de Billy, y la verdad no puedo entender que en una cooperativa se maneje de manera tan burda para cometer una estafa maestra como la que lo hacían. Tingían donaciones y las donaciones nunca existían, sacaban el cemento y el cemento se comercializaba. Así de burdo, así de cruel y así de infame es esto, o sea, 43 mil millones de pesos a mí me espantó. Le decían los solicitores, ¿estás seguro que esa cifra hasta el momento es esa cifra? Es lo que están calculando en este momento. Entre otras cosas también hay que recordar que Billy fue diputado del PRI y yo tengo los papeles en donde sacaba el dinero. Compró su diputación, a eso voy. Billy le dijo al PRI, oye, ¿cuánto necesitan para la campaña? Ok, yo pongo eso y más, pero yo quiero ser diputado. Compró su diputación en el PRI el señor Guillermo Álvarez, y eso también hay que comentarlo. Y mira, a final de cuentas, la cooperativa que produce, produce cemento. ¿Qué necesitan los gobiernos? De todos los colores necesitan cemento para hacer su obra, para pavimentar una calle, para hacer una escuela. Y entonces el cemento se traduce en donaciones y las donaciones en votos. ¿Y qué ganaba a través de eso? Impunidad. Fue, como bien lo dices, fue diputado, pero sobre todo tenía una gran impunidad. Con el cemento compraba voluntades, nunca se le hizo una auditoría fiscal, nunca se le hizo... Sus problemas legales, donde se han gastado miles también de millones de pesos en abogados, tampoco nunca se lo reclamaron. La intervención prácticamente se manejaba muy libre porque le debían muchos favores políticos. Ahora dicen que también la 4T está detrás de esta intervención a la cooperativa. La verdad, yo tampoco lo dudaría, como me dijo esta fuente, porque es un gran botín, es el cemento y los cementos son votos. Entonces, lamentablemente es un país que está lleno de corrupción y de historias que se repiten donde cambian los nombres, pero no cambia el modus operandi, mi querido Carlos. Es calofriante, es calofriante. Pero bueno, oye Nacho, en verdad nos da mucho gusto verte fuerte, verte bien y pronto, pronto seguiremos platicando contigo. Estaremos platicando también algunas cosas más ahí que estaremos emprendiendo, sin duda alguna. Y sobre todo Nacho, pues qué gusto que siga esa fuerza y esa pluma periodística que con la fantasmagórica siempre deja a todos temblando, mi querido Nacho. Y nada más para aclarar, a Hugo Sánchez le dijeron, no sirve, no conoce ni a los jugadores, firma el contrato y quiere cobrar por todo el cuerpo técnico. No fue por la rebaja del dinero, le bajaron el pulgar, hablaron con gente de Pumas, de Pachuca, de Necasa, dijeron ni te metas. Y ya nada más dijeron a Oriales, dile que no tenemos lana. Por eso me llevo a Hugo. La reputación que tiene Hugo con la gente del fútbol, no conmigo, era desastrosa. Oye, rápido una. Dejemos la pregunta porque tenemos dos enlaces más. Luego me dices dónde está Billy. ¿En dónde está Billy, Nacho? Pues veis que Carlos me echó de cabeza y dice que está en Bosque Real. Gracias, Nacho. Vamos, a Moneyball.